Nos ladran, Sancho. Sí, señal de que andamos a caballo. Me parece que es señal de que cabalgamos. Sí, bueno, es lo mismo. Si total no tenemos nada de nada. ¡Qué micheadura! Estamos en el fondo del mar. No tenemos nada de nada, ¿eh? Pará. Tenemos. Todavía tenemos. ¿Qué tenemos, Quijote? Tenemos un país bárbaro. Tenemos la democracia. Tenemos la familia. Tenemos las navidades. Y la de La Rioja también tenemos. Tenemos. Tenemos un supergordo millonario. Lotería de La Rioja. La alegría de ganar.